Es un tema que a mí me sensibiliza mucho porque en realidad yo llegué al barrio San Martín, que muchos lo conocen por el volcadero, por esta experiencia particular de no poder ser madre. Lo mío sí era una necesidad, yo necesitaba tener un hijo, no sé si la palabra es para sentirme completa, necesitaba, mis padres murieron, después nos quedamos con mis tíos, mis tíos murieron, y me emociona vos porque yo me terminé de criar con dos homosexuales, en realidad si bien es distinto, pero mis tíos toda la vida en Palermo, viejo, donde era mi casa de niña, pensaban que eran hermanos, eran dos caballeros, pero toda su vida ellos tuvieron que fingir lo que no eran, porque eran parejas, pero en lo íntimo nosotros sabíamos eso. Respecto a, es una elección ser madre, la verdad que para mí fue una larga lucha poder ser madre. Es una elección, una determinación. La verdad que trato y me involucro en el tema de los barrios y con los chicos, en parte por agradecimiento, porque en su momento cuando yo llegué al barrio yo sentí, dije, bueno, este es mi lugar y es con los chicos, y por suerte tuve un hijo. ¿Y cómo llegaste al barrio? También estaba mal anímicamente, yo decía por qué, y siempre juzgaba al otro. Digo, ¿por qué aquella mujer que tiene hijos y un montón de hijos no los cuida, y yo que quiero uno solo no puedo? Entonces llegar al barrio me sirvió a mí para no prejuzgar al otro, para ponerme en el zapato del otro y no entender un montón de cosas. Entonces me sirvió un montón para crecer como persona. Y hoy creo en un mundo mejor, porque es el mundo que yo le quiero dejar a mi hijo, que es en base a una justicia, realmente una justicia social. Gracias.